Soy Nathalie Sepulveda Oria, fui aliada por mi conviviente que se dio a la fuga, Kasmacarra. Soy Claybel Morales, fui asesinada junto a mi madre por mi cónyuge. Soy Gladys Gallegos Insunza, fui asesinada en la ciudad de Valdivia por mi conviviente. Hoy es detenido en Marzoy, en la ciudad de Antofagasta. Soy Yasna Bustos Muñoz, mi conviviente me asesinó degollándome en el cuello. Actualmente se encuentra aún hospitalizado. Soy Eliana Urra Colicoi, fui acuchillada por mi expareja, quien logra llegar al hogar a pesar de las pedidas cautelares por una agresión anterior. Soy Yulisa Cerda, fui asesinada por mi pareja en mi hogar. Él se dio a la fuga después de dejarme abandonada en el pespam de La Serena. Hoy está detenido. Mi nombre es Beatriz González, mi expareja me disparó y me asesinó. Le dijo a las autoridades que fue un accidente. Soy Lisbeth Murieta Méndez, me mató a golpes con un objeto contundente. Eliminó toda evidencia y se sospechaba un homicidio sin culpable. Fue mi conviviente. Soy Leidy Arboleda, fui apuñalada por mi conviviente. Luego me encontraron en la calle. Soy Esperanza Aguilar Olivares, denuncié a mi hijo mayor por violencia sexual, quien me mató a mí y a mi hija menor acuchillada. Soy Marianela Guzmán Ortiz, fui asesinada a balazos por mi esposo, el cual cobardemente se quitó la vida con la misma arma. Mi hija fue quien me encontró y yo anuncio a las autoridades. Soy Gladys Quesada Rojas, baleada por mi conviviente en el Cerro Las Cañas. Él mismo llama a los pacos y se da a la fuga. Estuvo oculto en el cerro y fue detenido una semana después. Soy Tania Gustamante Díaz y fui asesinada por mi conviviente de un escopetazo. Soy Mariela Fuentes Lucero. Fui asesinada por mi marido en un auto estacionado fuera de un motel. Luego él se autoinfligió heridas cortoconstantes y aún se encuentra en urgencia hospitalizado. Soy Verónica Villenas, acuñalada en cuatro oportunidades por mi hermano. Mi asesinato no figura como un suicidio por la ley de aviones. Soy Betty Torres Villarroel. Fui asesinada, baleada por mi conviviente en Reñaca Alto, el cual se dio a la fuga después de asesinarme. Con un comentario y por su propia familia. ¡Camb Rusia! CC por Antarctica Films Argentina